Amados hermanos, bendiciones del Eterno. Tengo un mensaje muy importante para darles. Un tremendo mensaje que quiero que usted medite, comparta, le hable a otros. Porque vivimos en un mundo hoy en día donde aquellos que dicen creer en el ojín están llenos de miedo, tienen pánico, tienen mucho temor de la muerte, que si me muero, que si fulano se murió, que mira este virus. Y yo les aseguro que las cosas se pondrán mucho peor. Esto no es nada. Entonces, quiero que escuchen bien este mensaje porque le compartí lo que es Isaías 26. Yo me quedé pensando en esta palabra que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Aquel que confía estará en paz. Aquel que está pensando, perseverando, ¿sabe qué perseverar es? Ahí está todo el tiempo pensando en él. Por eso, aquí mismo dice, con mi alma te he deseado en la noche. Y luego dice que madrugar a buscarle. Entonces, alguien que le busca, alguien que le ama, le obedece, está todo el tiempo perseverando en ese pensamiento. Entonces, ese estará guardado en paz. Y me llamó mucho la atención, completa paz. Y aquí quiero que meditemos en lo que es la muerte. Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme es porque todavía el amor no se ha perfeccionado. Tenemos que buscarle más, conocerle más, para poder confiar y que esa intimidad sea más fuerte. Y usted esté tan enamorado que usted persevere todo el tiempo pensando en él, en su venida, en su amor, en sus maravillas. Usted va a ver la mano de él actuando, haciendo milagros. Todo el tiempo va a ver a él teniendo detalles pequeños quizás para otros, pero grande para usted. Porque dirá, ¿cómo es que un erogín tan grande puede tener detalles tan pequeños conmigo? Pero que significan mucho. Porque sabemos que él está pendiente de nosotros. Entonces, vemos que vienen muertes. Quizás usted vea a un ser amado morir cercano a usted. Pero fíjese que dice, 1 Tesalonicenses 4, verso 13. Vamos a leer en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis o que se queden sin saber lo que pasa con los muertos. Dice, con los que duermen. Porque la muerte del que está en Yeshua es un descanso, descansa. Entonces, aquellos que duermen, le dice, yo no quiero que ustedes se queden sin saber. Para que no se entristezcan, no se pongan tristes por los que mueren. Como aquellos que no tienen esperanza. El otro día conversaba con alguien que no cree en erogín ni nada. Y una preocupación por no contaminarse. Y también otro que tenía, por ejemplo, un cáncer. Y una preocupación por ver un médico aquí, un médico allá. Y siempre le digo la misma palabra. No tienen esperanza y luchan por esta vida. Cuando nosotros estamos confiados, sabemos que Él nos va a recoger del seol, del sepulcro. Nosotros estamos en paz. Estamos felices. Nosotros confiamos. Estamos dispuestos a seguir hasta el final. A no negar nuestra emuná, nuestra fe. A continuar el camino. Por eso es que tenemos que estar confiados. Y para estar confiados tenemos que conocerle. Póngale atención. Porque usted no se puede entristecer cuando un ser amado ha muerto en el Mesías. Al contrario, tenemos que entender que de delante de la aflicción y de la tribulación, muere el justo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, no se entristezcan por los que duermen. Porque esos han muerto en la esperanza de vida eterna. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el hincón en Yeshua a los que durmieron en él. Entonces, fíjese que la religión del Islam niega la resurrección de Yeshua. Sin embargo, nosotros creemos que Él resucitó y que Él nos resucitará de la muerte. Y si nosotros no tenemos esa esperanza de resurrección de vida, entonces, como dijo Pablo, miserables somos. Somos nada. Qué pena. Qué tristeza. ¿Dónde está nuestra emuná, nuestra fe, nuestra confianza? Si verdaderamente creemos que Él murió y resucitó, ¿verdad? También sabemos que Elohim va a levantar primero a los que murieron. Por tanto, no se entristezcan. Usted, trate de continuar y siga hacia adelante siendo fiel. Y si usted tiene que morir y pasar por la muerte, sepa usted que usted será levantado un día. En el verso 16, dice, Porque el mismo Adón, con voz de mando, con voz de arcángel, y con shofar, con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y luego los demás serán transformados. Ahora, vamos a unos cuantos puntos para que nos afiancemos más en las Escrituras. En Apocalipsis 11, 11, y esto, aquí es que está la primera resurrección de los muertos, aunque habla de los dos testigos, pero hay una resurrección porque Apocalipsis 20 dice, Bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. Dice que los dos testigos escucharon una voz que le dijo, Subid acá. Entonces, no importa donde usted esté, no importa donde haya muerto, usted va a escuchar esa voz. Entonces, fíjense que dice la voz Subid acá y quédese ahí con esa palabra Subid, o sea, vamos a subir porque primero vienen unas nubes. De la nube nos vamos al mar de cristal. Luego descenderemos con Yeshua para tomar el reino cuando pasen las siete copas de la ira. Cuando se ha destruido lo que es el antimesías y el falso profeta, los reyes mueran por la espada de la boca que sale de Yeshua Apocalipsis 19 y entonces el reino después que todo esto es destruido, Daniel 7 es entregado a los santos. Ahora, fíjese usted, vamos a suponer que usted está muerto, que usted murió antes de la tribulación o usted murió durante la tribulación. Cantares dos días dice, mi amado habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven. Vamos a escuchar esa voz. Esa voz que va a decir levántate, estarás dormido, levántate porque cuando mueres en él siendo fieles un día te vas a levantar y esa es la esperanza. entonces no te entristezca por los que mueren. Ahora te falta a ti el proceso. En Juan 5 25 dice en verdad, en verdad, ciertamente, ciertamente, ¿verdad? Como habla Yeshua para enfatizar algo que es cierto. Os digo que los muertos oirán la voz del hijo del Ojim y los que la oyeran solo los que la oyeran vivirán. Recuerden cuando él resucita a Lázaro. Lo llamó por su nombre. Fue a Lázaro que él fue a resucitar. Imagínense cuando él te llame. Si estás muerto él no va a dejar tu alma en el Seol. Él te va a levantar. No te aferras a esta vida. No te entristezcas por los que han muerto porque eso ha muerto en la esperanza. Lo triste es aquellos que mueren sin esperanza. Aquellos que no creen porque si tú crees que él murió y resucitó y que ese es nuestro Mesías Yeshua tú vas a morir en esa esperanza y tú serás levantado. entonces Juan 5.28 dice no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz levántate ven acá voy cala novia mía hermosa mía amada mía despierta entonces Mateo 24 30 ahí nos describe que Yeshua viene en las nubes con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles a buscar a los que han muerto nos va a buscar ahí está mi esperanza para cuando yo parta de este mundo yo sé que yo voy a escuchar esa voz porque yo he confiado y yo sé que él me va a levantar y dice que él los enviará a buscar a sus escogidos con gran voz de chofar de trompeta de los cuatro extremos de la tierra donde quiera en los desiertos de los pueblos recuerden que estamos en el desierto de los pueblos y vamos hacia la tierra prometida Juan en Apocalipsis 1.10 dice yo estaba en el espíritu en el día del Adón y oí detrás de mí una gran voz como de chofar como de trompeta que decía yo soy el Aleph y la Tav primero y último entonces fíjense que esas son las dos letras del alfabeto hebreo no griego porque él es el Aleph y la Tav no el Alfa y la Omega eso tiene mucho significado entender lo que es el Aleph y la Tav pero escucha que dice Juan que él escuchó una voz y la voz era como de trompeta por eso es que nos habla de esa voz que escucharemos que parece una trompeta pero es su voz que te va a hablar y los muertos escucharán esa voz no importa si vas a morir no importa es mejor vas a descansar Cantares 3.6 ¿quién es esta que sube del desierto? fíjense que la novia y aquí hay una representación en el libro de Cantares ¿verdad? el novio y la novia el amado y la amada ella está en el desierto y dice que recuerden que en el desierto es que él nos habla al corazón la llevaré al desierto y le hablaré al corazón recuerden que el litigio es en el desierto y los haré entrar en los vínculos del pacto sé que él vende porque mi pueblo quiere ser como las demás naciones pero yo con mano extendida he de reinar sobre ellos y ahí los voy a a pasar la vara pero los haré entrar en el desierto de los pueblos entonces ¿quién es esta? es por amor él ama a la amada pero él debe limpiarla purificarla entonces ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático y ponga la atención a esta palabra sahumar es dar humo aromático para purificar o perfumar algo entonces la costumbre en Israel era bañar el cuerpo del difunto antes de enterrarlo lo impregnaban con especies aromáticas y buen aceite y lo envolvían en telas en Juan 19 40 dice tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos sabes que la palabra lienzo en hebreo es hilo de lino vestido de lino las vestiduras blancas de los santos con especies aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos en el verso 39 dice que Nicodemo trajo compuestos de mirra y de aloes como 100 libras entonces perfume aromático para él somos nosotros entonces esa que sube del desierto es su pueblo cuando ocurre esa resurrección cuando esa voz esa gran voz como de trompeta dice levántate sube acá entonces Cantares 8.5 vuelve y repite quien es esta que sube del desierto recostada sobre su amado allí murió enamorada y nos habla y nos compara como su pueblo ama al creador ama al eterno entonces ese que ama obedece persevera en ese pensamiento será guardado ¿verdad? entonces su amada ¿verdad? es el pueblo que está en el desierto para ser recogidos estén muertos o hayan quedado recuerden que que para quedar van a pasar muchas cosas pero yo creo que usted se quede meditando en estas palabras por si le toca morir o por si algún ser querido muere el hogín ha tenido misericordia para llevárselo entonces su amado pueblo que está en el desierto va a ser recogido en una nube ¿verdad? para subir a su monte santo ahora vamos a ver lo que dice Salmo 16.6 porque después que él nos recoge que vamos al mar de cristal luego él nos va a entregar nuestra heredad en Salmo 16.6 dice las cuerdas me cayeron en lugares delitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado cuando él nos entregue esa herencia cuando él haga todo ese bien por nosotros cuando nos levante de los muertos cantad moradores del polvo vamos a estar cantando y felices usted tiene que pensar en todo esto no se aferre a esta vida esta vida es pasajera tiene que pensar en que Yeshua le va a resucitar tiene que perseverar en él tiene que madrugar y buscarle tiene que estar ahí en la brecha velando todo el tiempo para que sean dignos de escapar de todas las cosas que vendrán Daniel 12.13 y tú Daniel irás hasta el fin y reposarás reposar y aquí este reposar es descansar completo descanso completa paz o sea muere duerme y o sea te levantarás levántate ven acá subite acá los muertos escucharán su voz y tú Daniel te levantarás resurrección al fin de los días o sea Daniel también está en esa espera está ahora mismo en reposo en descanso en completa paz en el salmo 16 dice también se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne reposará confiadamente eso está en el verso 9 ahora aquí dice estoy feliz estoy en gozo estoy alegre porque yo sé que mi carne o sea este cuerpo físico cuando muere está reposando confiadamente ¿por qué confiadamente? porque morimos en la esperanza de esa resurrección porque si creemos que él murió y resucitó también sabemos que él a los que han muerto los va a levantar ¿cuál es su preocupación? su preocupación no debe ser ahí si me muero su preocupación es perseverar en él confiados morir confiados en esa resurrección creyendo creyendo porque hay muchos que dicen que creen pero es de boca no creen de corazón porque si creyeran de corazón sus vidas fueran diferentes entonces reposar confiadamente la carne verso 10 porque no dejarás mi alma en el seol entonces usted muere es enterrado usted está en descanso reposo guardado confiadamente y cuando escuche esa voz gran voz de trompeta como de trompeta ¿verdad? usted escuchará una voz yo no sé qué va a decir si va a decir levántate ven novia mía subida acá ven pero lo vamos a escuchar es algo así pero lo va a escuchar y esa alma va a vivir otra vez y ese cuerpo es transformado en un cuerpo incorruptible para siempre viviremos por eso dice 1 Corintio 15.52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta o sea a la final quiere decir que hay siete a la última porque será tocado el shofar y los muertos serán levantados sin corrupción y los que hayan quedado vivos son transformados en cuerpos incorruptibles entonces Isaías 57 del 1 al 2 perece el justo muere el justo y no hay quien piensa en ello y los piadosos mueren y no hay quien entienda o sea porque es que no entienden que de delante de la tribulación es quitado el justo imagínense que este mundo entre un caos tribulación angustia y que usted es quitado antes o al principio o en el medio usted sabe cuánto dolor se va a economizar solamente pensar que usted va a ver gente cercana morir quizás un hijo un padre una madre sabe cuánto dolor le va a traer eso no es mejor ser quitado antes de eso pero la gente está aferrado a la vida física y no piensa en que este proceso de muerte tiene que pasar y que es por misericordia que los índices de llevarse a muchos perecen mueren no entienden no preguntan no piensan lo quita para que no sufra se imagina si usted tiene un abuelito abuela y el padre decide llevárselo ahora y él y está confiado este abuelo abuela o madre o padre que usted sabe que en un tiempo malo no va a poder soportar lo que viene y usted lo que quiere es preservarle la vida y la vida física y a veces lo pasa por tratamientos médicos que le dan dolor deje que lo jín se lo lleve entienda que lo está guardando de lo que viene lo está guardando de sufrimiento y de aflicción y usted fortalezca por si tiene que pasar y ver todas estas cosas entonces dice que el justo el piadoso es quitado es quitado de delante de la tribulación y saben que esa palabra quitado recuerda cuando fue quitado elías la misma palabra quitado eliminado fuera entonces verso 2 entrará en la paz descansarán en sus lechos todo lo que andan delante de lo jim aquel que está en confianza verdad será guardado en completa paz entrará en la paz descansarán y al final se levantarán para recibir su herencia en lugares deleitosos verdad le tocará esa herencia persevera en esto no te entristezca y es normal somos humanos alguien muere pero piensa wow que felicidad es descansar estar en paz para levantarse y tomar la herencia debe ser más nuestra felicidad por eso que nuestra tristeza por perder un ser querido y nosotros debemos caminar en esa fe en esa confianza no tener temor a la muerte no tener temor porque sabemos que si él murió y resucitó él nos va a levantar entonces ¿saben cuál es el problema? no es el que muere es el que se queda ese tiene que perseverar todavía el que se muere está descansando murió en Yeshua se va a levantar el que queda es el que tiene que perseverar hasta el fin o hasta el último momento que le quede de vida no amando esta vida poniendo sus ojos en la promesa por eso me quedé meditando en la palabra de Isaías 26 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado aquel que ha dicho de este mundo nada quiero aquel que ha decidido que su bien es acercarse a él que anhela su venida que anhela su presencia que se deleite en sus mandamientos que se deleite en su palabra entonces tú guardarás en completa paz aquel que persevera porque le ama Apocalipsis 3.10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia has soportado yo también te guardaré fíjense que está la palabra dos veces si en Isaías 26 dice yo guardaré en completa paz aquí dice tú has guardado mi palabra yo también te voy a guardar fíjense que aquí hay una relación tú guardas yo te guardo por eso dice que él será misericordioso con aquel que tiene misericordia también y dice yo por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en ella y la palabra guardar abarca varios conceptos como proteger librar esconder preservar entonces salmo 27 5 dice porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal en el día de la aflicción me ocultará en los reservados de su pabellón de su edificio de su morada me pondré en alto sobre una roca sobre la roca firme me pondrá en alto él me va a esconder por eso también leímos en Isaías 26 donde dice anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en lo que en tanto que pasa la indignación porque el origen se levanta para castigar si confiamos seremos protegidos librados escondidos preservados guardados al que confía al que ama al que persevera al que guarda su verdad amén sus promesas se van a cumplir son el amén son de bien para su pueblo pero tenemos que amarlo a tal punto que como dice este Isaías 26 con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu o sea mientras yo viva madrugaré a buscarte te buscaré yo he decidido buscarte mi alma ha dicho te buscaré a ti y ese es el sentir que debe tener aquel que ama y fíjense que estaba meditando en el Salmo 16 al principio mire lo que dice guárdame fíjense la misma palabra guárdame protegeme librame escóndeme presérvame quítame llévame déjame ahí pero yo sé que tú me vas a levantar guárdame oh Elohim porque en ti he confiado oh alma mía dijiste Elohim tú eres mi adón no hay para mi bien fuera de ti o sea o sea yo no amo este mundo nada de este mundo es comparado con el bien que tú tienes para mí buscarte yo sé que acercarme a ti es el bien y yo le he dicho a mi alma busca busca el rostro de Elohim y el verso y el verso 3 dice para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia por eso bendeciré a Elohim todo el tiempo le adoraré ¿por qué? salmo 145 18 dice el adón está cerca de quienes lo invocan de quienes lo invocan en verdad y cumple los deseos de quienes le temen y atiende a su clamor amén él va a responder él va a cumplir las promesas nuestros deseos si te deleitas en él él concederá los deseos de tu corazón tus peticiones él la tiene en su mano por tu familia por tus hijos trae las peticiones confía en él que tu pensamiento siempre persevera en él amén que Elohim les bendiga bendiciones shalom